Sí, se ha alargado una, no es una campaña, sí, es una campaña, pero es para los chicos que están atrasados también en la vacuna. Los esquemas dan bajo, la cobertura da baja. Va a ser que de 5 a 7 años y de 10 a 12 años, tratar de buscar los chicos en esa edad que no han sido vacunados. Hubo un descenso en la cobertura de chicos de ingreso escolar, por lo tanto ahora el ministerio pide que nosotros tratemos de rastrear y buscar a esos chicos en las escuelas o donde sea, para poder vacunarlos y conseguir. Lo mismo que las chicas y niñas de 10 a 12 años, pues el HPV, que está muy baja la cobertura y están pidiendo que logremos un porcentaje adecuado. Estamos en el 2015 con un 88%, cuando lo ideal es de un 95% de cobertura a nivel nacional. Entonces si buscamos de 10 años a 12 años, ahí vamos a encontrar los que no están vacunados. ¿Qué quiere decir que los padres no acuden a los centros de vacunación? No, no, hay que salirlo a rastrear, hay que salir a buscarlos porque si no la cobertura da baja. Y está dando baja en todos lados, no es solo acá. No solo salto. No es solo acá, en todos lados. Bueno, sí. Porque hemos hecho de todo para localizarlos, pero si no hacemos así, no los encontramos. Entrando en los colegios, es lo mismo que los chiquitos de 6 años. Los chiquitos de 6 años en el jardín no los dejan entrar a vacunar. O sea que recién podemos vacunar a los 6 años, pero ahora tenemos que vacunar en los jardines. Y hay jardines que no dejan vacunar. Así que esos chiquitos tenemos que salirlo a rastrear después. Porque si los padres no los traen, tenemos que salir casa por casa. Por el momento, bueno, acá hay un horario bastante amplio que es de 6 a 12. Que pueden traerlo antes de entrar al colegio. De 6 a 12, y en esta semana nosotros vamos a estar recorriendo la zona rural. Y hay chicas de la salita de retiro, Alonso, Barrio Molino y Carrillo, que van a ir recorriendo las escuelas de la zona urbana. Ellas ya van a hablar directamente con la directora, la asistente social, y se van a poner de acuerdo en qué fecha. Ya hay un cronograma realizado, pero después ya se van a poner de acuerdo con esa fecha. ¡Gracias!